¿Qué pesada estás con que te cante una canción? No sabes vivir sin ser mi centro de atención Dices que se erizan tus pestañas con mi voz Pero cuando hablo, hablas tú y escucho yo Y aún así me has convencido Y hoy te canto otra vez Llora mi guitarra y mi corazón también Nunca has entendido, yo tampoco me expliqué Ya no soy el mismo y ya no lo puedo ser Y aún así me has convencido Y hoy te canto otra vez Llora mi guitarra y mi corazón también Nunca has entendido, yo tampoco me expliqué Ya no soy el mismo y ya no lo puedo ser